No lo habéis quedado sin día, aunque septal no puedo, pero hoy sea lo que yo sigo ya. Si te perdimos, ya sigo, te doblé a quer truthful, aunque al calor yo te quiero, pero hay yo que no quiero, no habéisikatla sin día. No me dejas a decir que no te riero, porque en el centro no te ofendrían Tú me dejas que este amor al orillero, y al orillero no te ofendrían Y al ojo, que nos están pidiendo, pues bueno, ya que estamos bien contentos Vamos compadre, bolígrafo, a este bonito, ¿dónde va? Me quiero que sí, compadre, bolígrafo, con miocita, bolígrafo, con miocita, bolígrafo, con miocita Ese regalo, no, me voy a bailar, dejo El comadre se puede que se haga, también es a un coitito, bolígrafo ¡Eeeh, eeeh, eeeh, eeeh! ¡Eeeh, eeeh, eeeh, eeeh! El comadre se puede que se haga, también es la suerte del pueblo Y al ojo de un poco, el grano veo que se haga, también es la suerte del pueblo El grano veo que sí, compadre, bolígrafo, con miocita, bolígrafo El grano veo que sí, compadre, bolígrafo, con miocita, bolígrafo, con miocita, bolígrafo